Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta que es la tercera charla del taller, tercera y última. Hasta la próxima, doctor, nos volveremos a ver en la de hoy, que es de contratos electrónicos. Nos acompaña, además del doctor Cristian Medina, que ya estuvo en las dos charlas anteriores, el doctor Mariano Bermúdez, que es abogado, presidente de la Comisión de Derecho Digital y de las Nuevas Tecnologías de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, certificado internacional en protección de datos personales de ALAP y APEP. Certificado internacional en protección de datos personales, lo que tuvimos el otro día, doctor. O sea, nos tendría que haber venido el otro día. Sí, era mi charla, justamente, pero bueno. Era su charla, pero bueno. Lo tenemos que entonces, en una cuarta encuentro, nos va a tener que contar algo usted también de este tema. Como en todas las charlas anteriores, ustedes saben que pueden hacer consultas a los disertantes en el momento que lo necesiten, que lo consideren, escribiendo en el chat, levantando la mano, así nos damos cuenta que quieren hacer una pregunta y habilitamos el micrófono o leemos su pregunta del chat en el caso que sea necesario. Les cuento que la reunión está siendo grabada y el día que ustedes lo solicitan académica, pueden pedirla a la reunión para poder repasar el contenido que se va a dar en el día de hoy. Sin más, los dejo con el doctor Medina. Ah, no dije nada, doctor Medina. Pues ya lo dije dos veces, pero no podemos olvidarnos que el doctor Medina, que es un abogado especialista en Derecho Informático de la UBA, docente de grado y posgrado, vicepresidente de la Comisión de Derecho Digital y de las Nuevas Tecnologías de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, certificado internacional también en protección de datos personales de la Universidad de Nebrija, España. Así que con estos doctores los dejo a todos para que escuchemos la charla del día de hoy. Doctor, todo suyo a la concurrencia. Sí, bueno, gracias Analia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como decía la doctora, hoy vamos a ver Comercio Electrónico, la charla más perdida en dos partes. Una primera parte que la voy a dar yo, que voy a hablar más del contexto, del comercio exterior, de definiciones y cuestiones de doctrina. Y Cris se va a referir más a lo que tiene que ver con la regulación, poca regulación que hay, y está referida al Código Civil y Comercial. Así que voy a compartir el PowerPoint. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Bueno, comenzamos, vamos a ver Comercio Electrónico. Bueno, no estoy pudiendo pasarla. Suele pasar, suele pasar. Vamos otra vez. Si no, cualquier cosa comparto yo. Igual no sé si me faltan algunos slides que hiciste vos. Vale, esperame un segundo. Ahí sí, lo pongo como diapo. Sí, sí, sí. ¿Ahí? ¿Pasa nada? Ahí pasó perfecto, sí. Sí, sí, ahí pasó bien. Bueno, entonces. Bueno, para entrar un poco en contexto, porque uno cuando habla de Comercio Electrónico hoy, creo que le pregunto a cualquiera de los que están acá, y se van a imaginar de lo primero que van a nombrar es Mercado Libre, seguro. Después vamos un poquito más atrás, está eBay, bueno, Amazon, que son esos gigantes tecnológicos, que son, digamos, los modelos o los íconos de lo que es el Comercio Electrónico hoy en día, ¿no? Porque es un tipo de Comercio Electrónico que existe actualmente. Pero la realidad es que el Comercio Electrónico, y que esto voy a ser breve, porque tampoco es hacer la charla de hoy, no se trata de hacer historia, pero para entender un poquito lo que consideran los doctrinarios, es que ya existía el Comercio Electrónico luego de la aparición del teléfono, más o menos en la década de los años 30, donde las ventas se realizaban a través de catálogos, catálogos papel, ¿no? O sea, una persona pedía en forma presencial en un local comercial, y ahí se llevaba un catálogo de productos, ya sea, no sé, instrumentos musicales o lo que fuere, y se los llevaba a la casa, y después en la casa tranquilamente, a través del teléfono, solicitaba el objeto, y eso después se lo entregaban en la casa, y obviamente que ahí el contrato quedaba cerrado a través del pago en billete, estamos hablando de los años 1930. Así que, por otro lado, sí, ¿alguien dice algo? Bueno, por otro lado luego lo que fue la venta por catálogo, fue lo que es la televenta, que es también la publicidad en medios televisivos, donde el medio de comunicación entre ambas partes, entre el vendedor y el comprador, era justamente la televisión y el teléfono para visitar el producto. Que eso actualmente hoy en día sigue existiendo lo que son las televentas, pero bueno, no es lo más usado, lo vemos cuando uno hace SAP en los canales, sigue existiendo. Bueno, ¿por qué se dice que eso era comercio electrónico? Porque, bueno, justamente estaban utilizando un medio electrónico, teléfono, la televisión y demás, para realizar una compra-venta. Y además, ¿qué característica tiene? Similar a la actualidad, es que justamente se buscó un segmento de clientes que no tenían ganas de ir al local comercial, sino que directamente ya querían comprar desde la casa. Esto estamos hablando de hace muchísimos años, y actualmente se hace hoy, pero obviamente mucho más facilitado. Eso rompe lo que digo ahí, que es un nuevo modelo de negocio, que rompió con el esquema tradicional de la resala compra-venta en forma presencial en el local comercial. Ahora, el cambio real de todo esto, sí es verdad, de que fue con internet. Con la aparición de internet, que no estaba, o sea, internet no estaba enfocado, ni se creó para fines comerciales, sino que se creó para otras cuestiones, que no tenían nada que ver con esto. Y es más, y está prohibido tener fines comerciales. Pero estas restricciones se levantan en 1991, y entonces ahí es donde empezaron a surgir las tiendas comerciales, o estos intermediarios como Amazon, Mercado Libre, Ebay, los sitios web también. Resultó muy atractivo por el modelo de negocio este, porque existen formas de vender, por ejemplo, lo que es el dropshipping, que es lo que actualmente está sucediendo. Hay tres partes. Yo, que soy el vendedor, me pongo una tienda online, y ofrezco X producto. La ventaja que tiene esto es que yo directamente como tengo la tienda, no tengo que tener el stock de los productos. El stock lo tiene el fabricante. Entonces, pero la venta la realizo yo, y yo me quedo con el dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace cualquier usuario que está en internet, y quiere comprar un producto? Va a mi tienda, piensa que yo le tengo el stock, no importa si lo tengo o no lo tengo, yo la realizo la compra, y directamente una vez que cobro el dinero por ese producto, le paso los datos al fabricante, y el fabricante le hace la entrega del producto. Entonces, esto trae una reducción de costos, ya en términos de no necesito alquilar un local, no necesito tener empleados, y todas las facilidades que tiene hacer todo a través de una manera online. Entrando en lo que son las definiciones, la definición de comercio electrónico que utiliza Delpech, dice que es el intercambio de datos relacionados, directa o indirectamente, con la compra y venta de bienes y servicios por medios electrónicos. Otra definición, que es la de Almar en Molina, Quiroa, dice que son las interacciones realizadas a través de diversos medios electrónicos, y principalmente por Internet. Se trata de operaciones en las que la comunicación primaria se efectúa entre máquinas, computadoras, cuyo manejo, computadoras, celulares, no de lo que fuera hoy en día, cuyo manejo puede estar directamente a cargo de una persona, o de un bot, que ha sido previamente organizado para que responda a determinados estímulos electrónicos. Acá habla principalmente de Internet, o sea, está hablando ya de luego del surgimiento de los fines comerciales por medio de Internet, y habla también de que la comunicación primaria se realiza por Internet, porque, por ejemplo, cuando yo compro Mercado Pago, esa comunicación sí es a través de la plataforma Mercado Pago, y después, una comunicación secundaria, cuando yo realizo la compra, ya ahí me liberan el contacto telefónico del vendedor, entonces ahí ya se realiza por afuera Internet. Entonces, siempre en el comercio electrónico estamos hablando de que primariamente la comunicación se efectúa por Internet. Bueno, hay dos clasificaciones de comercio electrónico, que uno tiene que ver según las partes que existen en las transacciones, y la otra tiene que ver con la naturaleza del objeto que se transfiere, la naturaleza del producto o del servicio. Pero, adentrándonos en la primera clasificación de las partes, tenemos el B2B, que es el Business to Business, que es la comercialización de servicios de producto entre dos empresas, que implica transacciones entre un fabricante y un mayorista, o un mayorista y un minorista, revendedores, hay que destinar un portal de ventas en línea. Lo característico de esta clasificación, de esta categoría, es que se excluye directamente al usuario final, acá no interviene para nada el consumidor, sino que esto es entre empresas, o entre, puede ser una persona física, pero que a su vez va a revender un producto, que puede ser, no sé, órdenes de compra, que se transfieren, facturas, y así muchísimos datos más, entre estas partes que no son exclusivamente consumidores. Y las más conocidas son Shopify Plus, BigCommerce, Oracle SweetCommerce, que bueno, que nosotros las conocemos la mayoría porque, siendo abogados, y la mayoría no tenemos empresas, no estamos dentro de estas, sino que estamos en la otra categoría, que es el Business to Consumer, que es la que le sigue, que es el B2C, que es el comercio de productos y servicios entre empresas, y un consumidor, ¿no? Y estas son las tiendas virtuales que conocemos, de alguna determinada marca, si me quiero comprar un par de zapatillas Adidas, bueno, dentro de la tienda online, y la encargo a través de eso, y la transacción se agota también ahí, porque el pago realiza una tarjeta de crédito, si después queda que el objeto me lo entreguen en mi casa, ¿no? Ese sería el B2C, después tenemos Consumer to Consumer, que es el comercio entre consumidores o usuarios finales, mediante una empresa que solo funciona como soporte intercambio, mercado libre otra vez, entonces yo le quiero vender mi auto a Cristian, soy un consumidor final, porque ahí no estoy, no es que tengo el carácter de empresa o algo, sino que ese auto yo ya lo había comprado en el mío, y a través de la plataforma intermediaria, que cobra una comisión por esa venta, en este caso, se lo vendo a otro usuario final, que es Cristian. Así que, no sé, Cris, ¿me querés comprar el auto? Está en venta. No, no, porque lo tenés bastante, bastante flojito. Aparte me va a pasar como Kosten, en el caso Kosten, y está en Mercado Libre, bueno. Hay dos partes interesantes sobre esto, interrumpo dos segundos, uno es Claps contra Mercado Libre, y otro es Kosten contra Mercado Libre, en Claps, no se responsabiliza, mejor dicho, a Mercado Libre, por ser, la jurisprudencia entendió que tendrían que haber velado por la seguridad de la transacción, y como se habían vendido unas entradas robadas para un concierto, tuvo que responder a Mercado Libre, pese a no haber tenido nada que ver con la emisión de esos tickets falsos, Ticketet había denunciado que estos tickets se habían robado, una persona los compra a través de Mercado Libre, cuando va a la entrada, creo que era en el Gran Rex, lo detienen, y lo llevan detenido a la comisaría, porque estaba con esos tickets robados. Bueno, se llegó a la conclusión de que Mercado Libre era responsable. Y otro caso distinto fue el de Kosten, donde se vendió un automóvil a través de Mercado Libre, pero en este caso, como Mercado Libre, entendió la doctrina y la jurisprudencia, trayendo mucha doctrina y jurisprudencia europea, que en realidad es un mero facilitador de datos, nada más, que vendría a ser como una empresa de clasificados, como lo dijo, clasificados, segunda mano, donde uno veía publicado un vehículo, y llamaba por teléfono, y la transacción la finalizada con el vendedor, en Kosten pasó algo parecido, en donde la persona lo único que llegó era contactar al vendedor a través de Mercado Libre, que le facilitó el número de teléfono, bueno, fue estupado, porque nunca le entró en el vehículo, pagó, jamás le llegó el auto, etcétera, etcétera, y en ese caso, la cámara contempló que Mercado Libre no era responsable, porque no tuvo un rol activo en la transacción comercial. Pero ese fallo, no creo que era el momento, sí. El fallo que estás comentando ahora de lo del auto, ¿es posterior al primero del ticket? Sí, es posterior, sí. O sea, Mercado Libre aprendió. El CLAP desde 2012, y no, lo que pasa es que en realidad son dos plataformas distintas, de hecho, Mercado Libre en los términos y condiciones lo dice, las transacciones para venta de bienes registrables son responsabilidad de los usuarios. Sí, lo único que hace Mercado Libre es que se pongan contacto y uno como usuario o comprador de ese bien registrado es el que tiene que cercerarse justamente que el bien esté registrado. Exactamente. Ahora, cuando son bienes comunes de uso común, ahí se entiende que hay un rol activo por parte de cualquier plataforma sobre Mercado Libre, está dentro de la cadena de distribución, entra por ley de defensa del consumidor y es un distribuidor más, un proveedor de servicio o de producto Un proveedor es un proveedor de servicio. Claro, como cualquiera dentro de la cadena de consumo. En cambio, en la venta de un bien registrable, no. A partir del fallo Claps, que fue de entradas, no se venden más entradas en Mercado Libre. No se encuentran más entradas en Mercado Libre. Dijeron, no, no vendemos más y uno no puede comprar más entradas. De hecho, no se pueden publicar entradas de nada. Eso fue a raíz de este fallo que fue en el año 2012 y Coftene del año 2017. Bueno, continuo con la clasificación que estaba haciendo y la última que tenemos haciendo enfoque a las partes es la de Consumer to Business, que son aquellas transacciones en las que los consumidores o profesionales liberales como nosotros, abogados, que trabajan en forma independiente ofrecen sus servicios o productos a las empresas. Por ejemplo, un auditor, como somos Cristian y yo, ahí pasó el chivo, ¿no? También, en Protección de Datos Personales o Ciudad de Seguridad, que ofrecemos nuestros servicios a empresas de tecnología por medio de LinkedIn o un sitio web propio. Entonces, ahí también, uno, en el caso nuestro, ¿no? A vos ofrecen los servicios. La otra parte que contrata una empresa, claramente, esto también se considera comerciales electrónicos. Ahora vemos la clasificación del compreso electrónico según la naturaleza de la cosa que se transfiere, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos. Uno que es la directa, que es para los productos intangibles. Ahí, cuando está hablando de productos intangibles, está hablando de productos digitales. Trictamente, diciéndolo, ¿no? Porque, y es cuando la transacción, como el pago, se realiza mediante el sistema electrónico. El acto se agota con la transferencia de la cosa intangible. Yo contrato, quiero comprar un libro electrónico, lo pago a través de una billetera virtual y me lo entregan, me lo liberan y me lo entregan y ya puedo acceder a ese libro electrónico, con lo cual, que es un bien digital, ¿no? Es un bien intangible. Entonces, estos se llaman directos porque son en el momento y se agota la entrega y se agota la entrega es también de forma digital. Hay otros ejemplos, ¿no? Cursos online, webinars, bueno, en el caso de Netflix o otras, streaming para ver peligros o series, también los viajes, porque uno hace a través de booking la compra, perdón, que no crees todo el tipo de marca, pero son una para ejemplificar más fácil, ¿no? A través de booking y realizás el pago en forma electrónica y ya el voucher lo tenés también en forma electrónica. Bueno, y en el caso también criptomonedas que es uno de los más que ejemplifica. Después tenemos dos indirectos que son la transferencia es todo lo contrario, ¿no? La transferencia de una cosa tangible requiriendo de una segunda etapa que es la entrega de la cosa. Están, por ejemplo, la compra de una Smart TV mediante la tienda virtual de Samsung. O sea, para que quede perfeccionado el contrato, si bien yo lo pago en forma electrónica, falta la entrega de la cosa que va a ser en el domicilio de mi casa. O en otro, pero bueno, por ejemplo. ¿En el domicilio del usuario o en el local comercial del vendedor? Sí, se lo pasa a retirar por ahí también. Sí, Como estamos hablando de comercio, estamos hablando de comercio electrónico, bueno, obviamente que hay un contrato electrónico para que se perfeccione todo esto. Y la definición que nos dice del PETG es que es aquel que se celebra sin la presencia física y simultánea de las partes quienes prestan su consentimiento en origen y en destino por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenaje de datos. Entonces, acá hay dos cuestiones fundamentales, es que la ausencia no hay presencialidad en el acto ni cuando se ofrece ni cuando se da el consentimiento y todo se hace por medio de equipos electrónicos. Otra definición que vemos en la de abajo que dice que es aquel que se realiza mediante la utilización de algún elemento electrónico con influencia decisiva, real y directa sobre la formación de voluntad, el desarrollo o la interpretación de un acuerdo y ella está hablando a su vez también de la voluntad que debe existir y de la manifestación de la voluntad en estos medios electrónicos para cerrar un contrato. Entonces, los elementos que vemos en el contrato electrónico son la capacidad para contratar que es la capacidad típica en todo el derecho, no ser más o menos 18 años, no ser declarado incapaz en sede judicial, etc. En cuanto al consentimiento, los usos y costumbres que se ven en e-commerce, en el comercio electrónico, es básicamente que el consentimiento lo da el comprador con la aceptación, con el click, en cualquier contrato de adhesión que en términos de una tienda virtual, hablamos de contrato de adhesión, de los términos y condiciones. Entonces, uno lee los términos y condiciones de la oferta de un producto y más abajo directamente con el click ya estaría dando el consentimiento. Ahora bien, ese consentimiento, ese click es lo que sería para la ley de firma electrónica y firma digital lo que valdría como una firma electrónica o no una firma digital. No sé, Cris, si acá dieron en este taller firma electrónica y firma digital o ese lo vimos la vez por acá. No, el año pasado fue que vimos, pero sí, es como lo que está diciendo Mariano, no, que para manifestar el consentimiento en internet se puede utilizar tanto una firma electrónica como una firma digital y en el 90% de los casos cuando estamos frente a un contrato electrónico mayormente manifestamos la voluntad a través de una firma electrónica, ya sea por la aceptación de los términos a través de haciendo un click en un botón o bien loggeándonos con algún usuario para continuar con la transacción o el pago o lo que fuere de la transacción. Por ende, si llega a desconocer esa relación contractual hay que demostrar que realmente se firmó de manera electrónica y va a depender del tipo de firma electrónica que se haya utilizado. Puede ser una firma simple o una firma robusta, pero bueno, fueron los temas que estuvimos viendo el año pasado en la charla taller que hicimos de firma electrónica y firma digital. Lo ideal sería que sea todo con firma digital como para que la validez sea desde el inicio o ya tenga validez formal o que sea una firma electrónica robusta. Sí, y que a esa firma electrónica robusta se le dé justamente el valor, la equivalencia funcional que tiene la firma digital que no goza de eso la firma electrónica. Entonces, para que quede claro, cuando uno está comprando a través de estos plataformas de comercio electrónico o a través de mails que acepta un determinado producto o servicio se lo considera firma electrónica no digital. Y bueno, después está el tercer elemento la causa que es el motivo o la finalidad del contrato que además explica y justifica las obligaciones y los derechos de las partes. Entonces, la aceleración del contrato como decía recién se puede hacer a través de un correo electrónico y me ofrecen un producto en un correo electrónico y yo con ese mismo correo lo acepto. Ahí mismo me pueden mandar el link también donde yo debo ingresar para linkear el pago y demás. Generalmente los sitios web que también lo decía son contratos de adhesión uno no tiene la posibilidad de modificar nada acepta los términos y condiciones y continúa navegando y aceptando el producto en este caso a través del sitio web. Y lo que ya también hablábamos es que el click implica la aceptación y la manifestación de la voluntad. ¿Qué pasa en el marco internacional antes de que siga hay una doctora que quiera hacerle una consulta? Ahí ya estoy activando a ver si puedo ya no ahí está ahí estás activada para muchas gracias disculpe no quería interrumpir pero me parecía relevante en ocasiones soy audiencista de defensa del consumidor y lo que sucede es que envían los contratos y el requirente el denunciante lo que sostiene es envían el contrato mediante un link yo lo firmo digitalmente y desaparece y no me lo hacen llegar y va esto que estábamos conversando con respecto a la firma que en ocasiones no lo tienen firmado y con el tema de las pruebas y demás sobre todo sucede cuando son contratos específicamente digamos de compras por planes de ahorro adhesión de contratos por planes de ahorro y demás disculpame disculpame Janina no entendí el caso en sí sí lo que estás preguntando respecto del tema de la prueba y demás pero no entendí por ejemplo cómo sería el caso eso de que firma electrónicamente a través de un link y después desaparece qué es lo que desaparece le desaparece el contrato entonces lógicamente que en la audiencia uno espera que esté el contrato y cuando se le consulta dice no mira a mí me mandaron un mail y bueno increíblemente desapareció pero cómo no tiene el contrato de adhesión que usted firmó lo solicitó sí sí pero apenas la firma desaparece bueno lo cual me llama poderosísimamente la atención quizás tendría que haber ingresado justo a ese taller no estuve que recién acaban de decir que lo hicieron el año pasado con respecto a firmas electrónicas y demás pero bueno comentarlo porque habitualmente es habitual habitualmente cuando se firma un contrato de manera electrónica le queda obviamente como cualquier firma de contrato de manera física debería quedar una copia para en este caso para el usuario o el consumidor y se remite la copia firmada por el usuario en este caso a la agencia o la concesionaria de autos o a la empresa del plan de ahorro pero eso debería quedar de alguna manera si en caso de que esto se judicialice que ya pasara no sé si trabajas en un OMIC o en Capital pero si ya traspasa la OMIC y esto se tiene que probar y esto se tiene que probar en la justicia con una pericia informática se va a demostrar que en algún momento hubo un contrato o hubo un documento sin saber el contenido pero que hubo un documento que fue firmado a través de un proceso de firma electrónica que insisto puede ser una firma electrónica robusta en estos casos mayormente o es hacer clic en acepto las condiciones y eso se toma como firma o bien si estamos ante una pantalla táctil hacer la firma con el dedo como la firma que hace uno habitualmente con la lapicera o bien firmar con un lápiz óptico también o bien loguearse te hacen generar un usuario y loguearse y con eso logueo también firmás hay distintos tipos de firma electrónica pero de alguna u otra manera tiene que quedar algún registro ya sea a través de una pericia informática o mismo a través de que apareció mágicamente el contrato en la concesionaria así sí acá está firmado porque es raro que suceda esto en lo que es la guía administrativa nos cuesta bastante bastante engorroso pero bueno vamos a hacer lo que podemos bueno disculpen por la consulta quizás no se refería a este taller en sí pero bueno justo dinos perfecto porque es algo que sucede dentro del marco del comercio electrónico exactamente no deja ser un ejemplo de comercio electrónico adherirse a un contrato a un plan de ahorro a través de documentos electrónicos y así como pasa en este tipo de negocios en donde resulta que lo que se firma no se sabe que se firmó ni dónde está ni nada y como dijo recién mariano que son todos contratos de adhesión suceden varios otros negocios también acá como estamos hablando de un plan de ahorro donde no te entregan una cosa es más difícil aún porque lo único que estás haciendo es haber visto un plan de pago por 80 o 100 meses es mucho más difícil pero sí yo trabajé en un OMIC muchos años es muy difícil poder dentro de un OMIC tratar de obtener pruebas porque primero que no dan los tiempos los plazos ni nada pero sí en una instancia judicial en una instancia judicial ahí lo recomendable es una pericia informática al dispositivo por el que se hizo si es que todavía tiene dispositivo a mano el usuario y si no también una pericia informática en los dispositivos de la convencionaria además de sumarla a la pericia informática a algún otro tipo de prueba convencional o puede ser una testimonial o una informativa o lo que sea bueno muchísimas para el que les quedó alguna duda en el chat el colegio puso la dirección el link del taller que se hizo de firma electrónica y digital quien lo quiera copiar copiénselo así después de esta charla en tal caso revén el taller de firma electrónica y digital gracias seguimos dos lo escuchamos genial estaba hablando de lo que tiene que ver con el marco internacional en el año 1996 la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional desarrolla y sanciona lo que es el marco perdón la ley modelo un citrán que esta surge dado que los países no en ese momento no tenían desarrolladas normativas internas referidas a Congreso Electrónico ojo hoy es bastante básica la que hay hay referencias a pero no hay una ley específica argentina por ejemplo que regule el Congreso Electrónico en sí esto pasaba a nivel global entonces lo que sanciona en esta ley para justamente que se utilice como modelo para que los países adopten en el caso de tener conflictos extraterritoriales no del comercio electrónico pero justamente lo que se da muchas veces es esto ¿qué hacemos? ¿a dónde litigamos? cuando compré un producto a una plataforma que está en otro lugar o a una ciudadana de otro lugar entonces establece esta ley modelo y que también un sistema de arbitraje para que vayan adoptando los países en esta materia ¿no? hasta que como dice ahí abajo cada uno establezca su regulación interna el propósito es unificar criterios de forma tal de garantizar la seguridad jurídica otro propósito fue el de armonizar el derecho mercantil internacional para promover el progreso del comercio electrónico o sea esto también tenía como fundamento generar puentes para que el comercio electrónico se siga desarrollando a nivel mundial por las facilidades y ventajas que este tiene ¿no? y también bueno dice que es aplicable a todo tipo de información en forma de mensaje de datos utilizada en el contexto de actividades comerciales o sea el comercio electrónico estableció tres principios fundamentales y que estos principios también tratan de lo que dice la ley un modelo un citral es que los países cuando desarrollen su normativa interna los tengan presentes y lo incorporen a su legislación ¿no? el primer principio es el de no discriminación es que lo que dice que no se podrá desconocer sobre un documento sus efectos jurídicos su validez o ejecutabilidad por el solo derecho de encontrarse en formato electrónico es decir se podrá objetar un documento electrónico pero por otras cuestiones no por el solo hecho de ser electrónico justamente tiene toda la validez excepto que ocurra una otra circunstancia otro principio es neutralidad sobre los medios técnicos este principio para mí está buenísimo y es uno de los que mayor atención hay que prestar porque es justamente lo que nos pasa siempre con el derecho olvidémonos de los temas tecnológicos y pensemos en cuestiones ahora lo que pasaba con el divorcio antes el derecho corría siempre atrás atrás y atrás hasta que salga una nueva normativa una nueva ley que contemple hechos actuales tarda y mucho bueno hay que imaginarse que pasa con la tecnología donde hoy estamos hablando de inteligencia artificial de determinada forma y mañana ya salió algo nuevo de inteligencia artificial o antes hablábamos de big data y ahora ya estamos hablando de otra entonces lo que quiere decir esto la neutralidad sobre los medios técnicos es que cada país cuando dicte su normativa interna habla en forma abstracta de la tecnología o diga medios técnicos o tecnológicos y no se respira a una tecnología en particular porque si no esa tecnología se moderniza y quedó afuera ya de esa ley es lo que nos pasa con la ley de protección de datos personales la ley de protección de datos personales que lo digo siempre encima como enojado porque es del 2001 y se trabajó muchísimo para que el año pasado o el año anterior no me acuerdo pueda salir la nueva ley de protección de datos personales porque la del 2001 no estaba pensada para internet estaba pensada para los datos personales que estaban almacenados en papeles en base de datos en libros hoy en día con internet con big data con las bases de almacenamiento que hay en la nube y demás todo eso no está legisnado justamente porque quedó afuera de la ley entonces ¿qué pasa con esos datos? o sea quedaron afuera bueno ahí me fui de tema pero quiero que se entienda esto de la neutralidad de los medios técnicos o sea tiene que ser tiene que incorporar cuando uno legisla y que las nuevas tecnologías que surjan queden incorporadas en esa legislación porque si no queda afuera y el último elemento principio es la equivalencia funcional que establece criterios para que las comunicaciones electrónicas puedan equipararse y sean consideradas tengan el mismo valor que las comunicaciones sobre papel por ejemplo que estamos hablando antes de la firma que un documento electrónico digital pueda ser firmado entonces podremos de esa manera cerrar un contrato en respecto a nuestro ordenamiento básicamente hay dos leyes que aplican al comercio electrónico repito no son específicamente de comercio electrónico en sí sino que refieren que una es la ley de defensa del consumidor y la otra es la que va a dar Cristian porque es el código civil y comercial de la nación porque queda incorporada por la ley de defensa del consumidor primero hay que preguntar si hay una relación de consumo y si hay una relación de consumo porque hay una propuesta efectuada por un medio electrónico y una aceptación del usuario que es realizada por el mismo medio como decía recién no encontramos una referencia directa al comercio electrónico pero sin embargo se entiende que se refiere a este cuando anuncia venta por correspondencia y otras eso es el artículo 33 que ahí lo que dice bueno la venta por correspondencia y otras es aquella en que la propuesta se efectúa por medio postal telecomunicaciones electrónico ahí quedó ya comercio electrónico o similar y la respuesta en la misma se realiza por iguales medios entonces ahora hay que te interrumpa fíjate que acá habla de tener esta de ser abstracto al momento de referirse a tecnologías acá el artículo 33 acierta en la redacción a decir electrónico o similar cualquier tecnología similar a la electrónica va a considerarse dentro de este artículo cuando estemos hablando de comercio electrónico hay cualquier tecnología nueva cualquier tecnología que sea surgir o en los próximos años va a estar incorporada y no va a ser necesario modificar este artículo exactamente eso era lo el principio anterior que estábamos hablando perdón ahí para que no puedo borrar ahí está bueno el artículo 10 Ter dice los modos de rescisión cuando la contratación de un servicio incluidos los servicios públicos domiciliarios haya sido realizada en forma telefónica electrónica o similar podrá ser rescindida la elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado para la contratación bueno eso está claro yo contrato en el caso de un servicio público o de celular a través o contrato más gigas a través de la app de personal y después lo quiero dar de baja esas gigas extra que contraté y lo tengo que poder hacer por la misma por la app y no tengo que ir personalmente a un local de personal para realizar la empresa receptora del pedido de rescisión del servicio deberá enviar sin cargo al domicilio consumidor usuario una constancia fehaciente de la baja del servicio dentro de los 72 horas posteriores a la recepción del pedido de rescisión esta disposición debe ser publicada en la factura de documento que valiente que la empresa enviara regularmente al domicilio del consumidor usuario yo entiendo que esto hoy también aplica para que pueda hacer esa constancia a través de la misma una notificación en la misma aplicación o por correo electrónico en su efecto hace falta digo que se ha enviado algo en formato físico al domicilio del usuario así que bueno no sé si hay dudas hasta acá mi parte ahora si no continúa Cristian me parece que fuiste muy claro o no entendieron nada no no se entendió no entendieron nada no porque no porque no entiendan sino porque la explicación no haya sido buena no no se entendió todo doctor fue claro y fue una muy buena introducción al tema para para ponernos en contexto de qué estamos hablando así que ahora lo escuchamos con atención doctor medina bueno gracias si te parece marian dejar de compartir si comparto yo gracias bueno ahí estamos esperen que me lo tomo en el principio bien bueno recién mariano terminó su su charla hablando de estos dos artículos de la ley de defensa consumidor que refieren de alguna u otra manera al comercio electrónico y luego tenemos disposiciones del código civil y comercial de la nación que son un poquito más directas respecto al comercio electrónico y trae alguna de las cuestiones que esta ley modelo un citral de la que nos hablaba mariano fija como estándares a nivel internacional fíjense que el código civil y comercial empieza a hablar de contratos celebrados a distancia y obviamente el comercio electrónico siempre estamos hablando de contratos celebrados a distancia como lo dijo mariano hace un rato y fíjense que nos trae que se consideran medios postales electrónicos telecomunicaciones así como servicios de radio televisión o prensa ya nos está indicando que cualquier medio electrónico por el cual se celebre un contrato es considerado un contrato a distancia entonces hablando de comercio electrónico podemos decir que entran dentro de lo que estipula el 1105 cuando habla que son contratos a distancia aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia obviamente son los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea las partes contratantes este artículo también trae algunas cuestiones del concepto de comercio electrónico que no leo Mariano al inicio de la charla pero bueno como pueden ver ya el código civil y comercial habla un poco de comercio electrónico al referirse a los contratos celebrados a distancia cuando se refiere a la utilización de medios electrónicos acá habla de este requisito de que es válido el contrato hecho por medios electrónicos al igual que un contrato hecho por escrito cuando nos dice esta equivalencia funcional entre el mundo físico y el mundo virtual ya que nos dice que siempre que se exija un contrato por escrito el requisito se entiende satisfecho si el contrato con el consumidor usuario contiene un soporte electrónico u otra tecnología similar y acá otra vez vamos a tener que referirnos aunque sea unos minutos a lo que refiere a firma electrónica y firma digital cuando uno va a la ley de firma electrónica y firma digital mejor dicho nos habla que reconoce como valida tanto la firma electrónica como la digital pero le da un valor jurídico probatorio con presunción yuristantum a la firma digital y no hacia la firma electrónica la firma electrónica o el documento electrónico en caso de rechazo o desconocimiento tiene que ser probado por quien invoca la firma y en caso de la firma digital o documento digital si alguien desconoce la firma es esa persona quien tiene que probar que la firma digital no es válida por esta presunción yuristantum que genera la propia ley entonces trayendo esto al artículo 1106 y lo que hablábamos recién con la doctora Janina cuando nos planteaba el problema que tiene la OMIC con la prueba cuando estamos hablando de firma electrónica vemos que existe cierta si bien están aceptadas las firmas electrónicas y los documentos electrónicos existe hoy todavía en el derecho argentino un gran problema al momento de poder probar cuando hablamos de firma electrónica o firma digital por ende este 1106 cuando habla de utilización de medios electrónicos hay que tener en cuenta qué tipo de medio electrónico se utiliza qué tipo de firma electrónica se está utilizando para aprobar este contrato electrónico yendo a una transacción o yendo a un ejemplo uno hace una compra otra vez una plataforma como puede ser Mercado Libre y uno la firma digital perdón la firma electrónica la firma electrónica la está incorporando cuando le da al botón comprar más allá del pago porque el pago lo puede hacer por tarjeta de crédito lo puede hacer por la misma aplicación de Mercado Pago o lo puede hacer hasta en el local ya no existen más esas ventas pero no hace muchos años uno compraba Mercado Libre y podía pagar al momento y ir a retirar si lo compraba a través de Mercado Libre a un local comercial pero ahí tenemos firma electrónica dentro de la propia plataforma que en principio está certificado por la misma plataforma que esa firma o que ese logueo que hace de firma electrónica es de la persona que compró en caso de desconocimiento de esa compra como hablábamos recién con Janina para poder probar vamos a tener que tratar de demostrar a través de una pericia informática que realmente la compra existió si no tengo un contrato si no tengo ningún documento que valide la compra no me va a quedar otra alternativa que recurrir a una pericia informática para poder demostrar que se compró y para poder hacer valer este 1106 del Código Civil y Comercial distinto sería si se utilizara firma digital porque la firma digital queda en el propio documento y es fácilmente verificable a través del proceso de verificación que van a poder ver en el taller que compartieron en el chat pero bueno lo que quiero decir es que si bien está reconocido cualquier tipo de medio electrónico hay que tener cuidado al momento de probar cómo vamos a utilizar los medios probatorios para poder llegar a demostrar la realización de este contrato a través de medios electrónicos listo te interrumpo un segundo dale me parece que está bueno contar el caso te agarras el cliente ese que tuvimos que tenía una financiera y los préstamos los hacía a través de una aplicación que nos vino y nos consultó bueno lo que nos consultó fue ¿qué pasa yo si de golpe no me pagan el préstamo ¿qué di? ¿cómo? porque le preguntamos ¿y cómo es la firma? la firma era justamente era una firma electrónica que no me acuerdo ahora si era un clic o un aceptar o era que hacía con el dedito así a través de un logueo se logueaba y se logueaba con la contraseña del propio logueo bueno y entonces ¿qué pasaba? y si esa persona tenía que digamos nuestro cliente que era el que tenía la financiera tenía que ir ejecutar uno de esos de esos contratos que había firmado por el préstamo y se le iba a complicar en principio porque era una firma electrónica entonces ¿cómo él iba a tener que probar de que fulanito le había solicitado el préstamo y que le había sido otorgado ese préstamo? ahora bien es verdad también que cuanto más robusta sea la firma electrónica más posibilidades tenés luego de demostrarla y a raíz de eso luego salieron unos fallos que establecían que tal título de crédito podía ser ejecutable entonces que fue un fallo de cámara de no sé dónde dijo bueno si se puede ejecutar con firma electrónica así que ahí sí le dan la validez de una firma digital algo de una firma hológrafo exactamente de a poco la jurisprudencia va yendo para el lado de darle cierto valor jurídico probatorio a la prueba electrónica porque también hay unos estándares de uncitral respecto a firma electrónica así como los tiene sobre comercio electrónico también hay una ley modelo uncitral de firma electrónica que también se aplica a los países que aún no tienen regulada la firma digital como acá en Argentina tenemos una ley tenemos que hacer seguir los parámetros de la ley de firma digital bueno un poco teniendo que ver con esto el siguiente artículo del código civil y comercial nos habla que el proveedor del producto el vendedor tiene que informar sobre la utilización de medios electrónicos al momento de concretar la compra a través de una plataforma a través de la propia página o a través de cualquiera de estos tipos de plataformas de venta a través de internet fíjense que el artículo 177 exige que el proveedor debe informar al consumidor además del contenido del contrato por eso es extraño lo que sucede con los planes de ahorro porque tiene que informar mínimamente el contenido del contrato y tienen que dejarlo establecido en algún lugar informar y después desaparecer la facultad de revocar que ahora vamos a ver lo que es revocar tiene que informar entonces como mínimo el contenido del contrato la facultad de revocar y todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido la plataforma elegida el tipo de transacción elegida si el tipo de pago electrónico lo que fuere y también tiene que hacerle ver al usuario los riesgos derivados del empleo desde la utilización de estas tecnologías para comprar para que quede absolutamente claro quien asume los riesgos en caso que haya por ejemplo alguna fuga de datos algún incidente de seguridad en los datos mientras más informe el proveedor menos va a ser la responsabilidad acá se también entra algunas cuestiones de seguridad en información de seguridad informática y lo que se conoce como responsabilidad proactiva mientras el usuario perdón mientras el proveedor en este caso que va a recibir datos y va a recibir datos personales para llevar a cabo una transacción comercial mientras más informe al usuario cuáles son los riesgos de la utilización del servicio y mientras más informe cuáles son las medidas de seguridad que toma para que esos datos estén seguros menor va a ser la responsabilidad todo eso se deriva de este artículo 1107 en lo que refiere a las relaciones de consumo y de comercio electrónico el 1108 nos habla de las ofertas por medios electrónicos y las ofertas por medios electrónicos no son muy distintas a las ofertas en los medios convencionales y la variedad de la oferta es por el tiempo que la oferta está en vigencia pero lo que tiene en particular el comercio electrónico es que una oferta puede quedar vigente por años y años si no se bajó si el proveedor pone una oferta de un Smart TV hoy en mayo de 2024 y no la baja y yo entro en mayo de 2028 y sigue la misma oferta evidentemente el precio va a haber cambiado mucho y en ese caso hay cierta responsabilidad por parte del proveedor por no haber bajado una oferta y pareciera que sigue siendo válida sin embargo hay algunas resoluciones de de la Cámara de Comercio y de no llegaron a hacer resoluciones judiciales en la que dicen que si bien existe algún cierto grado de responsabilidad por parte del proveedor al no haber levantado o bajado mejor dicho una oferta a través de un medio electrónico también por el lado del usuario hay cierto grado de abuso para hacer valer una oferta que caducó hace muchos años atrás sin embargo sin embargo fíjense vamos a leer el artículo que nos habla de que las ofertas de contratación por medios electrónicos o similares deben tener vigencia durante el periodo que estige el oferente o en su defecto durante todo el tiempo que permanezcan accesibles al destinatario el oferente debe confirmar por vía electrónica y sin demora la llegada de la aceptación hubo un caso que es el de Ruiz Martínez contra Garbarino del año 2018 que en resumen lo que dijo la Cámara es que el consumidor puede exigir todo lo que se haya ofrecido en la actividad promocional o publicitaria todo no pudiendo el empresario alegar que no se encontraba contemplado en el contrato tal vez esto sirva también para los planes de ahorro porque lo que se ventilaba acá era que había adquirido una computadora Ruiz Martínez con un determinado software y nunca pudo instalar el software porque necesitaba una clave de acceso para poder instalar el software y que decía Garbarino no, la clave de acceso yo no lo te la ofrecía en el contrato no surge que yo te ofrecía la clave de acceso entonces estaba vendiendo un producto que no iba a poder utilizar bien intangible como un software que necesité instalarlo necesitaba una clave y no la habían proveído de esa clave el vendedor en este caso es Garbarino por lo tanto nunca lo pudo instalar la cámara dijo que el vendedor por más que no lo estuviese incorporado en este contrato que había firmado electrónicamente con el consumidor tenía que de todas maneras facilitarle todos los accesos para poder instalar el software y esto tiene que ver con la condición de la oferta si uno ofrece un software por supuesto que el software tiene que ser instalable y utilizable si no no tiene sentido la venta de hecho en los fundamentos refieren al artículo 1608 del código civil y comercial respecto al lugar de cumplimiento sí Santiago veo que levantás la mano abrí micrófono no hay problema sí profesor hago una consulta en el caso de en el punto de vista del del vendedor por ejemplo alguien que vende un producto un bien por mercado libre y tenía un producto ofrecido y de repente no tiene más stock de ese producto y se olvidó de sacar ese producto a la venta como es el caso y el comprador lo ve y lo compra frente a esa situación por lo que usted dijo por lo que yo entendí recién o interpreté el vendedor debería conseguir otro producto para ofrecerlo porque el comprador tiene derecho a pedirlo ahora ¿hay alguna solución para el vendedor en esa situación? si es que el comprador no entiende que bueno que uno ya no lo tiene en stock no en ese caso va a tener que entregar un producto de similares características o bien responsabilizarse por la frustración del contrato de consumo de la finalización de la relación de comercio electrónico por falta de stock porque insisto por eso cuando cuando empecé a hablar de la oferta es igual a la oferta que uno tiene en medio convencional si uno va a una con un catálogo impreso a un lugar en donde dice que el determinado producto cuesta tanto dinero y cuando uno va no tiene más ese producto tiene que levantar la oferta salvo que salvo que y eso uno lo ve en todos los catálogos diga hasta agostar stock si decía hasta agostar stock ahí ya es otra cuestión mayormente cuando las ofertas son en papel ahí está esta leyenda de hasta agostar stock en una venta de comercio electrónico no mayormente muchas veces no está esta leyenda de hasta agostar stock en ese caso el vendedor es responsable y tiene que entregar el producto o bien tiene que entregar un producto de similares características o si no puede llegar a ser pasible de alguna acción de daños y perjuicios dependiendo qué daño pueda haberle provocado o no al consumidor por eso mientras más información haya en la oferta menos responsabilidad va a haber volviendo a esto si en la oferta dice que es hasta agostar stock o si dice hasta agostar stock de 10.000 unidades o si dice hasta agostar stock de 10.000 unidades o hasta el 31 de julio mientras más información da la oferta menos responsabilidad va a tener si no se cumple con ninguno de estos requisitos que no aclara nada que no informa nada simplemente está la oferta y se quedó sin stock y no avisó y la responsabilidad va a ser mucho mayor a que si avisó o si la oferta tenía cierto tiempo o plazo de validez gracias doctor o sea que en este caso yo a mi cliente que es el que tenía ofrecido el producto del vendedor le podría decir como solución que quizás hable le explique en principio al comprador que no tiene más el producto y después si no tendrá que hacerse responsable de la situación yo para encontrar una vuelta en este caso a mi cliente adquirir el producto de otro lado y ofrecérselo o bien otro de otras características o de mejores características y entregarle un producto distinto y sumar al futuro sumar esta leyenda que usted dice siempre siempre es conveniente siempre es conveniente tener la mayor información posible en las ofertas siempre y lo recomendable es que sean por un tiempo determinado que no sean eternos por esto que sucede que puede haber una oferta que uno se olvida de bajar y queda en el tiempo y el día de mañana puede venir un usuario a reclamar que le cumpla con esa oferta que ya tiene dos o tres años o en el régimen inflacionario que tenemos nosotros con dos meses de atrás una oferta ya perdió valor el producto entonces es conveniente tener todo aclarado de entrada continuando con el Código Civil y Comercial y esto tiene mucho que ver para determinar la jurisdicción y la competencia en caso de tener alguna acción judicial o algún reclamo en las oficinas de defensa del consumidor tenemos que establecer el lugar de cumplimiento y el artículo 1109 nos habla de que en los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales a distancia o con utilización de medios electrónicos o similares se considera el lugar de cumplimiento a quien el consumidor recibió o debió recibir la prestación y en su lugar fija la jurisdicción aplicable a los conceptos derivados del contrato y esta jurisdicción en principio no se puede prorrogar acá también hay que tener en cuenta alguna cuestión porque más allá que el Código Civil nos diga que se considera el lugar de cumplimiento a quien el consumidor recibió o debió recibir la prestación también se considera que el lugar desde donde se realizó la transacción puede ser el lugar a tener en cuenta para establecer la jurisdicción como puede darse situaciones en las que uno puede estar comprando en viaje por ejemplo puede estar comprando estando arriba del tren puede estar comprando estando arriba de un avión si uno toma como lugar de cumplimiento el lugar de la compra va a ser muy difícil establecer una jurisdicción entonces se entiende que es el lugar donde recibe el producto o el domicilio del consumidor son cuestiones de una casuística bastante diferente a la que tal vez estamos acostumbrados a ver en el consumo normal y habitual porque puede que el domicilio de entrega no exista porque compra una aplicación a través de el Play Store de Android por ejemplo y no existe un domicilio de entrega sino que la entrega es en un artefacto electrónico en un teléfono celular o un smartphone entonces ahí también hay que ver cuál es la jurisdicción si yo estoy comprando una aplicación descargándomela y estoy en vuelo por ejemplo estoy sobre un avión o estoy viajando en un tren y que pasa por distintas jurisdicciones bueno por eso también acaba que tener en cuenta que la jurisdicción puede ser la elección del consumidor puede elegir su domicilio o puede elegir el lugar de donde realizó la transacción y esto también va a tener mucho que ver para ejercer la revocación cuando hablamos de entrega cuando uno ejerce el derecho de revocación se entiende que ejerce este derecho a partir de la entrega de la cosa en su domicilio el derecho de revocación se establece justamente para estas compras que se hacen a distancia porque se entiende que el consumidor no tiene posibilidad de verificar el producto antes de recibirlo uno compra confía en el proveedor compra un producto y recién lo va a poder ver al momento de recibirlo tal vez está creído que compre un producto de determinadas características y está comprando otra cosa más allá de que tenga o no fallas el producto en sí uno puede comprar y la verdad que lo que vio en la foto o en el video que me ofrece el proveedor es completamente distinto a lo que yo recibí entonces por el solo hecho de decir no me gustó el producto lo puedo devolver a través de ejercer este derecho de revocación que establece en 1110 que tiene muchos pros pero también tiene muchas contras sobre todo por el lado de los pequeños proveedores imagínense el costo que puede llegar a tener para un pequeño proveedor tener que hacerse cargo del traslado del producto que se devuelve no se puede fijar un valor al consumidor para ejercer este derecho de revocación ahora vamos a avanzar un poquito más esto es un beneficio para el consumidor sí pero muchas veces para del otro lado si nos paramos del lado del proveedor muchas ocasiones es un dispendio de dinero que muchas veces puede costar mucho en lo que es la transacción comercial nos habla el 1110 que en los contratos celebrados a instancia el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los 10 días computados a partir de la celebración del contrato si la aceptación es posterior a la entrega del bien el plazo de comenzar a correr es de que esta última se produce mayormente en el comercio electrónico se entiende que es desde el momento que uno recibe el producto porque es como yo lo explicaba recién desde el momento que el cliente puede revisar el producto porque tal vez facturan hoy pero yo el producto lo recibo dentro de 3 días ahí se deberían empezar a contar estos 10 días a partir de que yo recibí el producto si la facturación y la entrega coincide es obviamente desde el momento de la aceptación del contrato bueno por supuesto si el plazo va incendiable se prorroga hasta el primer día a ver el siguiente y las cláusulas o pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor durante este pedido que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer este derecho se tienen por no escrita este derecho de revocación tiene que estar informado por el proveedor no sé si ustedes han visto muchas veces un montón a veces se llama botón de arrepentimiento a veces se llama botón de devolución de compra y tiene que estar en un lugar que sea visible en todo momento de la transacción que sea visible en la página que sea visible en la plataforma de compra-venta que sea entendible y que diga devolución de compra arrepentimiento de compra que el consumidor sepa que a través de ese botón puede ejercer la devolución del producto fíjese que habla el artículo 1111 que tiene que estar destacado con caracteres entendibles en todo documento que presenta el consumidor en la etapa de negociaciones o en el documento que instrumenta el contrato concluido tiene que estar ubicada como disposición inmediatamente anterior a la firma del consumidor o usuario es decir antes de que uno acepte tiene que estar también este botón de revocar la compra y no se extingue si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre este derecho es decir por más que en la página o en la plataforma no exista ningún botón ni ninguna indicación del derecho de revocación la empresa la empresa no puede decir no yo no no hago uso del derecho de revocación porque yo no lo informo es obligatoria para todo proveedor que venda productos a través de canales electrónicos que se pueda ejercer el derecho de revocación así que es la devolución de la cosa ¿cómo se lleva a cabo esta revocación? el consumidor cuando recibe el producto cuando decide revocar esto si está dentro de este plazo de 10 días la mejor manera de notificar la revocación es devolviendo el producto y la devolución del producto la tiene que hacer sin ningún costo para el consumidor y esto iba con tal vez cierta desventaja para los pequeños proveedores si uno no tiene manera de saber cómo devolver el producto porque lo compró a un lugar que está demasiado alejado no tiene cerca una oficina de correo o demás ahí sí es conveniente notificar al proveedor o al vendedor y tiene que ser notificada por escrito o medios electrónicos o similares o mediante la devolución de la cosa por escrito puede ser a través de un mail puede también hacerse a través de teléfono si bien el artículo nos habla por escrito para que esto para que quede prueba en caso que luego no pueda hacer ejercicio de este derecho de que uno notificó que iba a hacer uso del derecho de revocación y no lo pudo llevar a cabo por una cuestión no culpable al consumidor pero se puede también llegar a hacer por teléfono en donde se le comunica que se va a hacer uso del derecho de revocación y le pide los datos para poder llevar a cabo la devolución ¿cuáles son los efectos de este ejercicio del derecho de revocación? por supuesto si es dentro del tiempo establecido por la ley que en este caso son 10 días corridos tenéramos en cuenta que son 10 días corridos las partes quedan liberadas sus obligaciones por restricción y deben restituirse recíprocas simultáneamente las prestaciones que ha cumplido es decir yo devuelvo el producto y el vendedor me tiene que devolver el precio que yo pagué por ese producto y acá la ley nos exige que se devuelva el producto en las mismas condiciones en las que uno lo recibió imaginemos que compramos un Smart TV que lo utilizamos durante 10 días vimos Netflix 10 días en ese Smart TV y lo devolvemos en ese caso el consumidor debería informar que el producto fue utilizado y el vendedor debería y amortizar un poco el valor porque o mejor dicho descontar el valor a devolver porque ya fue utilizado bueno va a ser muy difícil de probar eso porque uno puede decir si lo usé pensando que iba a generar lo que yo creí que iba a generar este producto que lo compré pero la experiencia no me gustó por eso lo devuelvo entonces también es medio relativo cuando nos habla de que la devolución del objeto tiene que hacerse en las mismas condiciones que uno lo recibió ahora vamos a ver algunas excepciones cuando no se puede lograr un producto pero insisto es algo bastante difícil de probar o de demostrar que se utilizó o no y la razón de ser a veces viene de la devolución por esto de que no me gustó el producto doctora creo que tenía algo para decir no le quería contar una anécdota de algo que me ocurrió había comprado un producto por mercado libre y cuando me llega el producto tenía fallas pero fallas era una tabla de planchar y estaba torcida entonces no se podía utilizar llamo a quien me la había vendido vamos a todos por mensajes en los chats de mercado y bueno la persona aludía a que el producto había sido bien entregado porque estaba en buenas condiciones y que seguramente era el traslado quien había provocado ese problema en el producto la cuestión fue que me comunico con el mercado el mercado me dice que igual la devuelva porque estaba dentro de mi derecho de devolverla porque realmente estaba deteriorada la devolví me devolvieron el dinero y cuando se ve que al vendedor no le convenía esta devolución porque tenía como que contratar una empresa para irla a buscar el correo la cuestión es que como nunca la fue a buscar vuelve ese producto a mi domicilio y cuando vuelve a mi domicilio viene más deteriorada aún o sea que evidentemente tenían razón lo que había provocado el deterioro del producto realmente había sido el traslado pero sin embargo se tuvieron que hacer cargo de ello porque en definitiva el traslado estaba dentro del precio que uno pagaba para adquirir el producto entonces a raíz de eso se tuvieron que hacer cargo incluso del desperfecto del envío claro estábamos dentro de una de un de una de comercio electrónico indirecto en donde la entrega de la cosa se tiene que hacer porque es una cosa física está dentro de la transacción comercial así que sí se tienen que hacer cargo pero ahí vamos a lo que decía eso recién de que el tipo de proveedor tal vez un vendedor de una tabla de planchar puede llegar a ser una casa de electrodomésticos chica o de muebles para el hogar y en este caso como mercado libre es el que entre comillas exige al vendedor aceptar la devolución del comprador no tiene otra alternativa que aceptarla entonces el dinero que iba a recibir no lo va a recibir nunca porque mercado libre no se lo va a liberar se lo va a devolver al comprador y encima al comprador le va a salir más barato que siga teniendo el producto a que lo tenga que devolver porque el tema de logística es carísimo y mercado libre lo que hace también es ampliar este derecho de revocación a 30 días en lugar de 10 lo amplía a 30 días tenés 30 días para probar y devolver el producto en caso de no estar conforme y acá hay muchos proveedores que cuando mercado libre puso esta condición para poder vender productos como que la verdad que dejaron de vender en la plataforma porque no les convenía porque vendían un producto que era usado por 29 días por el brujero y te lo devuelvo porque no me gustó no sé levantar la respuesta pero quería compartir una noticia que salió en muchas meses una persona compró un árbol de navidad en diciembre con este claro lo devolvió en enero lo devolvió en enero por eso por eso justamente a eso viva a eso viva lo que hace mercado libre al picarte 30 días puede generar estas cosas uno compra algo lo usa para lo que lo compró y luego lo devuelve por eso también si bien como les dije al principio parece un derecho bastante obvio y está perfecto que así sea que el usuario tenga la posibilidad de poder devolver un producto porque no tiene la manera de verlo o controlarlo hasta no recibirlo pero también por parte de los usuarios a veces hay abusos y además facilitado por varias plataformas como el caso del mercado libre que te da 30 días para devolver el producto pasa esto con esto en el árbol de navidad que lo compro el primero de diciembre y lo devuelvo el 30 de diciembre o lo compro el 8 de diciembre y lo devuelvo el 8 de enero pero sí sucede se dan estas cosas ahí la jurisprudencia si esto llegara nadie va a hacer una acción judicial el producto no va a hacer una acción judicial por un árbol de navidad pero en caso de que sea un producto que tenga un valor un poco más importante y se llega a una acción judicial ahí la justicia debería tener en cuenta también que no haya abuso por parte del proveedor perdón del consumidor que también no haya una suerte de abuso como dominante por parte del mercado libre que es el que establece las condiciones entonces en el caso que el mercado libre diga sí se va a hacer cargo de la devolución porque está el derecho revocación bueno bueno que se haga parte de mercado libre de esta devolución de por lo menos el traslado de la cosa y que le libere cierta cantidad de dinero al vendedor y que se haga cargo mercado libre de devolverle la totalidad al comprador como para que el vendedor no termine perdiendo por todos lados hay casos y casos hay casos en que el comprador realmente vende cualquier cosa y hay casos en los que no y que muchas veces también puede haber un abuso por parte del consumidor pregúntale en el chat doctor ¿qué sucede con las renovaciones automáticas como Zoom donde no es un producto físico? ¿las renovaciones automáticas a qué se refiere cuando si uno puede dar de baja las renovaciones automáticas dentro de este periodo de 10 días? calculo que debe ser de eso sí sí se puede entender que sí porque la renovación automática si esto implica una suscripción nueva o mejor dicho la continuación de una suscripción sí yo tengo 10 días para decir no, te lo vuelvo porque no lo quiero ahora más allá de que mayormente te avisan te mandan un aviso 30 días antes habitualmente que vencerá la suscripción y en caso de no rechazarla la misma se automáticamente se renovará pero en el caso que uno pueda que uno quiera hacer uso del derecho de revocación sí lo podría hacer por más que no haya informado que no va a aceptar la renovación de la suscripción sí porque entraría dentro del derecho de revocación en caso de que sea imposible la devolución del producto esto es en realidad este artículo está por el hecho de después ya resistir la posibilidad de que sea imposible el producto y en ese caso entonces por más que el consumidor esté en desacuerdo por menos le haga saber al proveedor estoy en desacuerdo de la venta porque el producto no es lo que tengo pero bueno me lo voy a quedar igual pero te lo hago saber en realidad no tendría sentido si no puedo volver el producto el proveedor debe recibir el valor del producto y el consumidor se queda de todas maneras con el producto es decir si la imposibilidad es imputable al consumidor o sea no poder devolverlo debe pagar al proveedor el valor de mercado que la prestación tiene al momento el ejercicio del derecho a revocar excepto que dicho valor sea superior al precio de adquisición en cuyo caso la obligación queda limitada a este último es muy difícil que un consumidor quiera devolver algo que no pueda hacerlo si le va a tener que pagar encima un sobreprecio al vendedor directamente no haces nada y no haces uso del derecho de revocación pero bueno de todas maneras si alguien en algún momento quiere hacer uso del derecho de revocación estando imposibilitado de poder devolver el producto puede hacerlo a través de 1114 nos dice que la imposibilidad de devolver la prestación objeto del contrato no priva al consumidor su derecho de revocar esto puede servir también para una futura demanda por ejemplo de daños y perjuicios por haber adquirido un producto que no era o por haber recibido un producto que no era el que le había solicitado si hace uso del 1114 es decir hago uso del derecho de revocación pero no lo pudo devolver pero por lo menos me sirve como antecedente o prueba para una futura acción de daños y perjuicios otra razón de ser no tendría este artículo porque insisto sería no tendría ningún sentido que el consumidor le pague al proveedor para tener un producto por el cual no está conforme directamente no hace la revocación y ya está todo esto que venimos hablando como les decía recién el ejercicio del derecho de revocación no debe implicar gasto alguno para el consumidor si no tiene que reembolsar cantidad alguna por la disminución del valor de la cosa fíjense lo importante y acá vamos al ejemplo del árbol de navidad lo usó el árbol de navidad ya está completamente usado yo lo devuelvo pero no le tengo que pagar nada al vendedor por el uso fíjense que dice el consumidor no tiene que reembolsar la cantidad alguna por la disminución del valor de la cosa que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su propia naturaleza y tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios y útiles que realizan ella volviendo al ejemplo de Smart TV puedo comprar y utilizarlo por 10 días y devolverlo y por más que esté usado no puede exigirme el vendedor que yo pague por haber utilizado el producto ¿cuáles son las excepciones al derecho de revocar? el 1116 nos habla de los productos confesionados conforme a las especificaciones suministradas por el consumidor cualquier producto que uno solicite con elaboración artesanal por llamar algún mueble a medida alguna prenda de vestir hecha a medida todos estos productos uno no puede hacer uso del derecho a revocar porque es el que le da la especificación al vendedor ¿sí? por supuesto todo lo que tiene que ver con suministro de grabaciones ya sea sonoras visuales programas informáticos o todo lo que pueda ser descargado por el usuario y utilizado o decodificado es decir compro un software lo instalo y luego hago uso del derecho a revocación y lo devuelvo no podría hacerlo porque yo ya tengo instalado el producto y lo puedo utilizar igual o lo puedo haber replicado y los de suministro de prensa a diarias publicaciones o suscripciones a diarias o revistas que ya no hay muchos pero todavía quedan algunos y uno recibe toda la semana o todos los días mejor dicho el diario no puede luego revocar y devolverlo porque ya lo utilizó pero estas son las únicas excepciones que nos da el 1116 al uso del derecho a revocación ya para ir cerrando un poco la charla de hoy vamos a a hablar de una serie de conclusiones que llegamos con Mariano y que tomamos de el doctor Baroceli que es especialista en derecho de consumidor y tiene varios artículos escritos y como conclusiones podemos sacar como más destacadas que el comercio electrónico como habló Mariano recién trasciende hace un rato trasciende barreras geográficas y temporales y tiene un alcance muy amplio como también permite la estandarización y la explotación de economías de escala que quiere decir esto que gracias al comercio electrónico las relaciones comerciales se dan en cualquier parte del mundo la distancia ya casi no es importante al momento de adquirir productos sobre todo hablando de productos intangibles cuando hablamos de algún videojuego alguna suscripción a alguna plataforma o algún software trasciende estas barreras geográficas y las temporales también porque la entrega es inmediata y acá por supuesto tiene mucho que ver el derecho y cómo aplicar el derecho ante este tipo de transacciones que son internacionales acá entra en juego alguno de los estándares o parámetros que nos trae la ley modelo un citral y muchas cuestiones por supuesto de derecho internacional privado con respecto a los rendillos y demás cuestiones el comercio electrónico permite una mayor riqueza comunicacional interactividad con el consumidor esto es cierto porque al poder llegar a tener un chateo previo con el proveedor uno puede llegar a tener mucha más información que la que tal vez puede llegar a tener yendo a una tienda más allá que en la tienda puede ver el producto pero acá puede tener mucha más es más interactivo el contacto más allá que no sea personal pero uno puede ir viendo respuestas por parte del vendedor a través de consultas que uno va haciendo a través de una página o una plataforma o lo que sea y esta información tiene un costo mucho menor al que se lo tiene que hacer a través de la impresión de catálogos o a través de la propia exhibición de los productos por eso se habla de que la interactividad con el consumidor es mucho más amplia en el comercio electrónico que en el comercio convencional también permite una mayor personalización y adaptación de los bienes y servicios comercializados presenta modelos novedosos de interacción social y genera una experiencia en ocasiones de mayor calidad para el consumidor esto es entre paréntesis porque no llegamos a hablar de lo que es brecha digital ni de consumidores vulnerables pero si bien es cierto que uno tiene al utilizar los canales de comercio electrónico tiene mayor llegada a productos que antes no lo tenía mucha mayor oferta de productos con mayor variedad de precios y si los proveedores son responsables y informan bien tiene toda la información del producto al alcance de un solo clic y con un idioma entendible si no tenemos acceso a internet quedamos afuera de todo esto entonces hay que tener en cuenta la brecha digital que se da por diferentes factores pueden ser por factores geográficos demográficos de educación de edad de lo que sea no todos hablando de Argentina no todos los habitantes de la república tienen acceso al comercio electrónico no es lo mismo quien vive en ciudades grandes o en el AMBA o en provincias que están un poco más avanzadas en lo que es conectividad que aquel que vive tal vez en el interior de una provincia donde no tiene acceso a internet ni mucho menos un dispositivo electrónico se queda fuera de todas estas bondades que nos da el comercio electrónico pero como una conclusión positiva podemos decir que se presentan modelos novedosos de interacción social genera una experiencia como dice acá en ocasiones de mayor calidad para el consumidor siempre obviamente que tenga acceso al comercio electrónico porque queda fuera de esta brecha pero es difícil también podemos decir que cuando se utiliza tecnología el uso que se haga de ella debe ser seguro de modo que el consumidor deba saber completamente cuáles son las condiciones normales para uso y eliminarlo esto también tiene mucho que ver con este deber de información que recae sobre el vendedor sobre el distribuidor sobre el proveedor del producto insisto con esto mientras más información haya menor va a ser la responsabilidad porque en cuestión de seguridad de la información de seguridad informática no hay nada 100% seguro si en algún momento se armamos en un taller de seguridad de la información vamos a hablar de esto por más que uno tome todos los recaudos para evitar incidentes de seguridad respecto a la información es imposible eliminar todos los riesgos que puede llegar a tener algún tipo de ataque algún tipo de delito informático lo que fuere pero bueno todo esto tiene que estar informado al usuario y tiene que esta información tiene que generarle seguridad al utilizar la plataforma y que sea entendible el uso de la plataforma por eso habla de condiciones normales para su uso y dominar el mismo también podemos decir que el comercio electrónico por un lado permite un cierto grado de anonimidad respecto de la sociedad por falta de policiales exactos quiere decir esto que uno puede llegar a comprar sin necesidad de que lo conozcan personalmente en un local es decir uno puede comprar de manera anónima más allá de tener obviamente que pagar a toda una tarjeta de crédito pero la anonimidad se habla del aspecto físico si uno no necesariamente tiene que comprar de manera presencial por eso se habla de la anonimidad pero por otro lado la privacidad de seguridad que merecen sus datos y el posible procesamiento que ella pueda hacer el proveedor de ellos requiere un adecuado cumplimiento del deber de información de seguridad que es lo que hablábamos recién si bien yo voy a estar anónimo en el aspecto físico mis datos ya sea de pago o los datos de usuario o lo que fuere que pueden llegar a entenderse como un dato personal para todos aquellos que tuvieron en el taller de datos personales más o menos una idea van a tener si hacen identificable a la persona estamos hablando de un dato personal bueno para todo este tipo de datos tenemos que tener como proveedores sistemas de seguridad de la información como un deber primordial para evitar algún tipo de incidente respecto a estos datos y también podemos decir que el consumidor tiene un grado de desprotección que los medios tradicionales y físicos de comercio directo no le inspiran una persona que está comprando a través de comercio electrónico tal vez que hace una compra por primera vez en una plataforma nueva o en algún proveedor de producto nuevo siempre está esta cuestión de será confiable o no será confiable si estoy pagando estoy poniendo los datos de la tarjeta de crédito vaya a saber dónde van a parar bueno es como que hay un grado de desprotección o por lo menos de sospecha y eso también se puede llegar a paliar con información siempre es importantísimo como le vine diciendo casi en toda la charla que la información del proveedor tiene que ser exacta tiene que ser veraz y mientras más información haya mejor para llevar adelante la transacción y que el consumidor o el usuario esté más tranquilo y confíe en esa plataforma hasta acá fue la charla que tuvimos que armamos con Mariano la idea es que ahora haya los que nos animaron a preguntar o interrumpir en el curso de la charla que pregunten ahora que charlen o que nos cuenten alguna 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 cuestión personal algún caso que hayan tenido o algo que quieran comentar estamos con Mariano para para contestar las preguntas que quieran bueno estamos todos el que quiera libremente puede desconectar su micrófono y hacer la pregunta levantar la mano mientras tanto agradecerles al doctor tanto a Cristian como a Mariano por la charla que nos dieron hoy fue muy clara como decíamos al comienzo de la reunión hoy mientras estábamos en la sala de espera a veces resulta difícil preguntar enseguida porque como que uno está procesando toda esta información nueva y tal vez las preguntas nos surgen a posteriori cuando empezamos a pensar un poco todo lo que estuvimos escuchando así que sepan todos los que están participando en la charla el día de hoy que si les llega a ocurrir que les cae algún caso les surgió alguna duda pueden siempre consultar al instituto que está en los mails del instituto en el colegio de abogados y demás y en tal caso nosotros le haremos llegar a los doctores la consulta para que nos ayuden en la respuesta al colega que tenga esta duda digo por si algunos no se sientan presionados a tener que preguntar ya si no se les surge nada pero bueno desde ya muy agradecida por esta charla que nos dieron agradecida primero al colegio por darnos este espacio de estas charlas que para los colegiados es de manera gratuita agradecerle al doctor Marcos Vilaplana a la doctora Adriana Ginóbile a quien comandó este taller que fue el director de académica que es Claudio Romera por haber sido tan atento de brincar darnos esta posibilidad de este taller a ustedes fundamentalmente no solamente por estas tres charlas que tuvimos sino por las que ya nos están proponiendo sobre seguridad informática que seguramente la vamos a poder coordinar más adelante y va a ser también muy interesante que la gente del colegio de San Martín pueda escucharlos en esto que es súper novedoso para nosotros y muy interesante así que bueno ahora ya les di tiempo para que piensen para que busquen alguna preguntita así que si no hay ninguna pregunta los voy a ir liberando a los doctores y de nuevo agradecerles muchísimo por el tiempo que se tomaron en brindarnos esta charla en el día de hoy bueno gracias gracias a ustedes al colegio como dijiste Analia por brindar este espacio y a todos los que estuvieron en las tres charlas en los estaciones que la verdad que fue una buena concurrencia y como les dijo la doctora cualquier duda consulta que tenga lo pueden canalizar a través del instituto que ellos nos hacen llegar a nosotros cualquier cualquier cuestión que podamos llegar a darle una mano respecto a estos temas o cualquier otro tema que surja que tenga que ver con derecho informático y espero poder esperamos poder llegar a coordinar algunas charlas más en lo que falta del año esperemos que así sea nosotros estamos a disposición de ustedes para para lo que quieran y cuando quieran bueno bueno de mi parte la verdad así que entonces suscribo lo que dijo Cristian gracias a todos gracias al colegio y estamos a disposición siempre bueno ahí en el chat quedó escrito por parte del colegio cómo tienen que hacer para suscribirse al canal para hacer preguntas en caso de que quieran hacerlo post y charla y cómo se les va a entregar a quienes hayan solicitado certificados como es también la entrega de los certificados así que bueno si no hay ninguna pregunta más que agradecimientos los libero doctores muchas gracias doctora muchísimas gracias otra vez por el espacio por el tiempo gracias a ustedes y espero que nos veamos pronto con nuevas actividades muchas gracias bárbaro gracias hasta luego chau chau pueden desconectarse todos así nos saludamos sí sí y y